Buenas tardes. Hoy hemos visto el concepto de CRM y no solo de CRM, sino de CRM social. Un CRM social que permite conectarse con todas las redes sociales y comunicarnos de una forma más sencilla con este nuevo perfil de cliente que nos viene a través, lógicamente, de las redes sociales y cómo agrupar toda esa información. En un CRM tradicional nos servía de base de datos y para gestionar los prospectos, pero no tenía ese tipo de comunicación. Nos encontramos que hoy en día las empresas o los prospectos nos pueden venir desde diferentes canales, nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook, de Instagram, a través de formularios, del chat de nuestra página web. Y necesitamos recoger toda esa información y gestionarla de forma que lleguemos a cerrar esa oportunidad. Entonces, eso es lo que hemos visto hoy y cómo aplicar ese sistema con Bitrix24, que es el CRM que llevo yo, que soy partner, gold partner, enfocado en el mercado español.